La Iglesia de San Antonio La Iglesia de San Antonio La Iglesia de San Antonio Mame, el musical que te dejará un sabor de boca raro ¿Esta foto de cuándo es? Cuando fuimos al concierto de Ricky Martin Nunca fuimos al conci... Ah, no, sí fuimos al concierto, sí, ya me acordé, perdón No fue un... Lleva este bache en la colonia ya más de media hora Ya lo reportamos a la compañía de luz Y bueno, las autoridades no hacen nada Coroña Cromiyo Oooo ¡Cromio! ¡Oh! Está bien, está bien, está bien Toma, te guardé papas ¡Ya no tiene que tomar! Oye, güey, ¿y los huevos? No hay huevos, huevos están de este lado ¡Pásame los cabrón! Te estoy haciendo desayunar ¡Chinga a tu tía porque madre no tienes! ¡Fuoso! Oye, Richie, ¿de qué pediste tu agua? ¡Oh! Ha licenciado en su cumpleaños ¡Qué poca madre! ¿Por qué me dijeron que era hoy el cumpleaños del licenciado? Sí, güey, es una mamada El iPhone 6 ya sale en octubre, ya preferí esperarme Espérame tantito Bueno, ¿qué pasó? ¿A dónde vamos, eh? A ver, hazle su mano a la iPad La iPad está ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no jala? ¿Por qué no jala? ¿Quién te respondió una encuesta rápida sobre el servicio? Sí, 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 claro Sí, todo bien, todo bien ¡Yyyyyyyyyyyyyyyyyy ¡Oh my goodness! ¡Peroательно! Y X Y Y Y y y Tamale, 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 tamale La Prime Cute nombre TIAA FLUS Diapoleste, Diapoleste Las de las manos tráemelo de calle No coman pan porque se van a llenar Pidan lo que se vayan a comer Prueba Sopita, está buenísima 1, 2, 3 4, 4, 5, 6 Go down, go down, go down, go down, go down, go down 2, 3, 5, 6 I'm far from San Si I'm lejos because it's worth a shit ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos aquí con Carmen Salinas Bájale a tu pedo, hijo ¿No me decías que era foto? Ándale ¡Demonios! Y leí en el hora que la reina Dice, ay, está siendo fresco Lo que pasa es que en estos países Hola, amigo Este amigo es bien mariqueta Bien putote, vamos, no Es el café de aquí, ¿no? Está bueno Oye, Richy, ¿por qué no te vas por la banqueta? Estoy andando por la banqueta, hombre Hasta la merda, pinche perro ¿Cuánto lajanes, eh? ¿Cuánto lajanes? ¡Najalo! 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 Oiga, prof, la pregunta 2 es lo que vimos en la clase No, no sé, eh No sé, a mí, yo, a mí se me olvida todo el día del examen Y dice, soy un imbécil, tengo Alzheimer No, no, y no es por ofender, pero te cortaron horrible el pelo Hey, he's a friend of ours Pam 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 Angel laser ¿Puedo ir al baño mamá? Le dijo mamá la muestra Déjenlo en paz ya Qué puto Y yo así de pues es un French Poodle no Háblenle en francés no Qué chistosa te amo sé mi novia Romance 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 No a mí me respetas Yo no soy tu amiguito de escuela Yo no soy Juanpa Zurita Yo no soy Mario Autista O como se llame el chamaco A mí me respetas Julián ¿Chocaste el coche o no? No papá Tome poquito Julián y yo no Amo ¿Qué? 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 ¿Por qué no? ¿Vienen? No Ok ¿Ya vas a dar tu comida? Es un plato de cereal que tú te serviste Ah Bueno pero O sea Está bien que pongas el título en inglés Pero Estás hablando en español ¿Cómo te van a entender los gringos? Amigos Amigos Utilizar los defectos físicos de una persona para insultarla es lo más pobre Y por ¡Quítate gorda! A ver Oye ¿Quién pidió Pito que nos lo metieran en la cuenta mano? Cuídate tu carita mi rey te le estás haciendo daño Deja de untarle mojos a tu hermanito Ricardo Ya te dije le vas a contrajear el catarro Ya ves que ella es bien sensible a sus enfermedades Típico que saludas así a tu abuelita ¿Cómo estás pendeja? Típico Yo estaba pensando que si imprimes más billetes la gente ya tiene dinero y saca a los pobres Este si eres un solo así Ya ya tranquila Stacy Tranquila Stacy ¿Qué tiene eh? ¡Nada güey! ¡No tiene nada! ¡Te vale feo! Para aclararlo Me dejé el bigote porque ya estaba harto de que me confundieran con Mario Bot Ok No soy Mario Bautista Dejen decírmelo ¿Te gusta Talib Kuali? ¿Te gusta Talib Kuali? Padre Juntito nos da la bendición por favor ¿Qué hace igual? ¡No eh! Te deberías apellidar Mori porque que bárbara eh Entienden por la crisis bárbara Mori Acompáñame a la camioneta Tengo dulces gratis para ti niño ¡Ay! ¡Hora sí me machuqué! ¡Amorito! ¡No me hacía todo lo hice acá! ¡Ay! ¡Me machuqué! ¡No lo quedé aquí chiquiqui! ¡Ja ja! ¿Cómo caíste toda inocente? Disculpe ¿Cómo llego a calle de la popó? Díganle a la chingada 10 mil likes México pierde I've been running around Looking down ¿Cómo llego así? Estrellita? ¿No es la... Estrellita? Estrellita? Estrellita... Estrellitas pendeja Estrellitas pendeja Pago un porchi y lo hago mierda Porque tengo el pito de este tamañito No me interesa lo que me tengas que decir Olías ayer a borracha ¡Ay! ¡Jos de la chingada! Mi trabajo ideal sería asistente de Juan Gabriel Juan Gabriel ya está apagada la luz y ya cobre los cheques ¡No lo haces muy bien tú! Gracias ¡Doña Mirna! ¡Ay vida pendeja! ¡Este no va en la secador! ¿Dónde está mi silla? ¡Ah! La tiene el pinche perro ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Este es un rolón o no! ¡Un rolón, mano! ¡Un rolna rolón! ¡Aún no tiene su primera vez! ¡Con una mujer! ¡Toma, Jorge, el más veloz! ¡En la cama! ¡Josías! ¡Su nombre aparece en la Biblia! ¡Sí! Soy un puberto y tengo bigote, choco, mi querido ¡Cállate pendejo! Somos pubertos, hablamos groseros ¡Cállate pendejo! ¿Cómo te meto el primer día de clases? ¡Cállate pendejo! ¡Tómate un jugo! ¡Tómatelo, tómatelo, toma! ¡Agarra el jugo! ¡Toma jugo! ¡Toma jugo!